Mientras el número de casos confirmados de COVID-19 sigue en aumento, ubicándose ahora en más de 2 millones 23 mil y la cifra de fallecidos supera los 113 mil según la Universidad Johns Hopkins, más de 20 estados vuelven a encender sus alarmas al registrar su mayor número de contagios. Las principales entidades donde se registra el incremento son en Arizona, Nuevo México, Texas y Utah. Y es que justo han pasado dos semanas desde el comienzo de la temporada de vacaciones de verano con el fin de semana del Día de los Caídos, lo cual es un tiempo suficiente para la incubación de la enfermedad. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, quien es director del Centro de Alergias y Enfermedades Contagiosas, dijo estar cautelosamente optimista de que pronto se tendrán disponibles varias vacunas para la COVID-19 y añadió que le pareció perturbador ver cómo hubo nuevos contagios incluso de guardias nacionales durante las protestas y opina que una segunda ola de esta pandemia es posible, pero no inevitable. En la bolsa, si bien se pensaba que estaba en periodo de recuperación, el índice Dow Jones cayó 6,8% en lo que fuera la mayor venta de acciones desde principios del mes de abril, pero esto se debe a la nueva realidad planteada por el aumento de casos de coronavirus aquí en el país. Y finalmente, el presidente Donald Trump aseguró que las autoridades están dominando las protestas con compasión, salvando vidas y negocios, y esto a pesar de las denuncias de abusos policiales que se han registrado y al despliegue de la Guardia Nacional en todo el país para aplacar a los manifestantes. Anunció además que están trabajando en un decreto para hacer que los departamentos de policía de todo el país cumplan con los estándares profesionales más altos con respecto al uso de la fuerza, pero con compasión. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Nataliz Salas Guaitero, de La Voz de América. Gracias por ver el video.